Vale, os voy a enseñar cómo he hecho estas rosas que son muy sencillas y fáciles de hacer si queréis hacerlo. Necesitamos un rollo de papel higiénico vacío, un bote circular, la lechera, muy bien, un rotulador, unas tijeras y si queréis para hacerlo se puede pintar el rollo de color rojo y así tendremos la rosa de color rojo. Lo primero que tenemos que hacer es cortar por la mitad el rollo, ya lo tenemos. Dibujar la esfera, la circunferencia, la redonda y todo esto. Vale, una vez que tenemos la redonda dibujada la recortaremos intentando hacerlo lo mejor posible. Aquí ya dependerá de las habilidades de cada estudiante, de su habilidad psicomotriz. Estas tijeras son de cocina así que si son más pequeñas mucho mejor. Ya tenemos la circunferencia y ahora tendremos que cortar haciendo círculos. Si lo hacemos más grande pues tendremos los pétalos más grandes y si lo hacemos más pequeño pues serán más pequeños. Más o menos se hace un poco difícil con estas tijeras pero bueno aquí queda incluso pueden escribir un mensaje secreto que quedará para quien quiera hacerlo. Ahora consiste en ir haciendo doblando sobre sí mismo. Vamos doblando, vamos doblando y ya veis que va apareciendo la forma de la rosa. Seguimos doblando, seguimos doblando, seguimos doblando, doblamos, doblamos y aparece más o menos la rosa. 78%LLISE L1 3% 6% 4% 7% 8% 9% 9% 8% 8% 10% 9% 9% 9%